En diciembre, las calles y el comercio se llenan de personas comprando regalos. Es terreno fértil para los delincuentes, aquellos que no respetan ni a las personas mayores y los abordan, por ejemplo, cuando van a cobrar su pensión o algún bono de ayuda. ¿Qué precauciones tomar? Entalca la campaña. Adultos mayores más seguros entregó algunas recomendaciones. Telecanal nos cuenta más. El mes de diciembre es uno de los más complicados y que más gente concentra en el centro comercial de las ciudades. Instancia propicia para el actuar de los delincuentes, sus víctimas, adultos mayores indefensos, quienes recién cobran sus pensiones y andan sin compañía. El Servicio Nacional del Adulto Mayor realizó una charla para un grupo de dirigentes de este grupo etario. Nosotros a través del número telefónico 800-400-035, que es el Fono Mayor de Senama, encontramos muchos adultos mayores que han sido vulnerados, que han sido estafados, que les quitan sus pensiones y ahora se aproximan fechas importantes como es Navidad y Año Nuevo y los delincuentes están a la espera. Este delito se ve un poquito en crecimiento, que es la relación a lo del año. Y por eso también estamos haciendo esto en conjunto con carabineros, que son quienes están en la calle, quienes ven lo que ocurre día a día con los adultos mayores. No creer en falsos médicos, que es lo que tenemos hoy en día, el tipo que viene indicando que le cambien el dinero, porque eso no existe, porque son billetes falsos y eso sería una estafa. Este delito comienza al interior de las entidades o las cajas de compensación en este caso. Víctimas que principalmente son mujeres. Ojalá pudieran llegar a todos los adultos mayores, hacer pequeños talleres para informarnos y prevenir todo lo que nos puede pasar, porque desgraciadamente los adultos mayores somos confiados. Me parece terrible lo que le pasa a los adultos mayores y me encanta lo que se planteó hoy día. Es la primera vez que vengo acá a estas reuniones, pero sí me gustó mucho lo que se dijo. Ayer es que se irán repitiendo en el tiempo con el fin de salvaguardar a aquellas personas que están expuestas a ser víctimas de un delito de robo o estafa. Un detalle a tener en cuenta, siempre acompaña a un adulto mayor a hacer un retiro de dinero para que no sea una víctima más de la delincuencia.